¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No vamos a decir dónde para que no nos vayan a paparasear, pero nos vamos a ir de vacaciones en septiembre y vamos a estar ahí haciendo recuentos, sí. Así que para que se mantengan en sintonía y bueno, como siempre, en rockandrosling.com donde tenemos la mejor información de todo el mundo, recorriendo todo el mundo. Y con las nuevas secciones como las fiestas y la televisión también. Así que si quieres ver alguna serie, nos están llegando informaciones muy buenas. Y bueno, vamos a cambiar la cámara para que presentemos a Mauricio Toledo, por favor. Y por supuesto, a los invitados del día de hoy. Oye, cerrando temporada, Cristian, con un programón, acá con Cova Rubias y el perfil de un asesino, compadre, quiero saber. Vamos, vamos, bien. Con todo el ánimo, con todo el ánimo ahí. Oye, Cristian, cuando es que me hablaste de las nuevas secciones de cine, televisión y fiestas. Oye, ayer 30 de agosto, para los fanáticos del cine de la serie de Netflix, estrenó la nueva serie de Dark Crystal. Ah, sí. Que hablaba con Jim Henson, no sé si se acuerdan, de los años 80. Nada, nada, no es una. Unos pajarracos que se ponían. Para los old school, se estrenó ayer en Netflix, compadre, una serie de Dark Crystal. Osta, pero muy, muy buena. ¿Mantiene el espíritu? Compadre, está hecha así, pero tal cual el director, está hecha solo con marionetas. Y con casi cero efecto especial, perdón, digital. Efectos especiales hay, obviamente, pero cero efecto digital. Así que, mantienen el corazón de Jim Henson, que son las marionetas. Así que, Dark Crystal, Age of Race, algo así se llama. Así que, perfecto. El inglés de escuela municipal no delata, pero... El inglés de escuela municipal no es muy bueno, pero bien, todo bien. Hay que chequearlo, hay que chequearlo, chequearlo. Muy, muy bueno. Así es. Oye, y bueno, todavía nos queda agosto, así que estamos viendo si pasamos o no. Hay muchos que no van a pasar, pero bueno. Saludos a todos los que están pasando agosto. Al final terminamos con agosto bien caluroso. Qué bonito. Sí, yo pienso que el invierno ya se fue el frío. Sí, o frío, porque yo dio repoto, pero ya no se está despidiendo. Más cego que unos compañeros de trabajo que tengan. Ya. Bueno, por un lado tenemos al perfil del asesino, del perfil de un asesino. Por favor, estimados, preséntense a los radioescuchas de dominación. Bueno, yo soy Jaime, vocalista, guitarrista y Rodrigo, guitarrista. Jaime y Rodrigo. Sí, en la presentación de Jaime y Rodrigo. Oye, tremendo nombre, debemos hablar un poquito. Pero bien, bien. Jaime y Rodrigo. Y por el lado de acá de los amigos de Covarrubias. Por acá, Covarrubias. Bueno, yo soy Hernán, bajista. Claudio, tecladista y guitarrista. Matías, guitarra también. Club de la guitarra. El club de la guitarra. Sindicato grande. Sí, ¿eh? Cualquier guitarra. Las guitarras. Actos guitarristas. Sí, pero. Guitarras para rock and roll. Sí, actos guitarras. Bien, bien, bien. Sí, aguante, aguante. Bien, Mauricio, yo siempre hago una pregunta que es parte de la historia de Rock and Wrestling y del programa. Pero, sí, ahora últimamente se la estoy dejando a Mauricio. Sí, yo te la quité a Cristian. Sí, dí. Pero no, no, si no es que yo se la quité. Yo se la cedí, como buen amigo que soy. Sí, lo que pasa es que a mí me gusta, y yo siempre digo lo mismo, que hay dos cosas que a mí me llaman profundamente la atención de una banda. El nombre y el cover de un disco. Sí, no tenís ni el nombre, ni un cover bueno de algún disco. La portada, o algo. Sí, sí. No pueden no estar de acuerdo conmigo, pero a mí el nombre y un cover de una portada dice mucho. Así que encuentro que el nombre de... Es... El perfil, o sea, un perfil, es el perfil de un asesino. El perfil de un asesino. Que llama poderosamente la atención, loco. Así que me interesaría mucho saber de dónde viene, a quién se le ocurrió y por qué es el perfil de un asesino. ¿De dónde viene? Una larga historia. No, mentira. Bueno, es un proyecto, en verdad, que sí, lleva harto año. Inicialmente se llamaba Caril. Y es porque, bueno, toda la historia del disco, que es conceptual, tiene una historia, es como que fuese una novela, ponte tú. ¿Ya? Ahí como, de lo que hablábamos de Netflix, hay mucha inspiración ahí, de Dexter, por ejemplo, y todas estas series de asesinos. Que, bueno, tienen como una psicología particular en donde el público empatiza con alguien que no es una buena persona. ¿Cachai? Entonces, bueno, nació toda esta historia. Tiene un poco también de crítica social a través de esta historia. Porque, claro, ahí es una historia que tiene mucha violencia, femicidio, etcétera, que son cosas que vemos todos los días, lamentablemente. Y esto es como una forma también de, elegantemente, hacer como una crítica respecto a eso. Fue un gusto personal también, con lo que hablabas tú de los asesinos en serie y todo ese tipo de cosas. Claro, o sea, es bastante interesante toda la onda. ¿Qué tienen? Bueno, ¿a ti se te ocurrió el nombre? El perfil de un asesino nació hace poco, estábamos en una reunión porque, bueno, relanzaron nuestro primer single y como que el nombre nunca nos convenció, Khalil, que es el nombre del personaje de la historia, al ser un nombre súper difícil de posicionar, está lleno de Khalil si uno lo busca. ¿Cachai? Hay mucha gente que se llama Khalil. ¿Khalil? Sí, sí. Sí, hay unos nombres que se llaman. Sí, sí. Khalil. Entonces, claro, nos juntamos, oye, es el momento para cambiarle el nombre a Nando. Y ahora nunca. Y nada, pues estamos googleando y de repente fue súper chistoso. Es verdad porque leímos la primera fase y decía como un artículo, el perfil de una... Eso. 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 No, bueno. Eso. Sí. Igual cuando el nombre como queda de una es así. Eso fue mérito de nuestro baterista recién ido. Sí, porque tú leí el nombre y te llama al tiro a ver, a ver qué música hacen estos, loco. Es que no... Claro. Bueno, y también eso es otra cosa, otra razón que resume un poco la historia, como que es una introducción, así como... Ah, ya, esto es como que habla de un asesino. Claro, y el mismo hecho de que antes nos llamamos Khalil y la historia se trata de este personaje, pero si acaba el primer disco, hacemos material nuevo y ¿qué pasa con esto? Nos quedamos tirados con el nombre, entonces también es como para ampliar un poco. Bien. Sí, bien. Tenemos muchas ganas de girar nueva música, de cerrar este primer disco pronto. Y eso, estamos con harta energía. Me parece perfecto, Cristian. Oye, saludos a Paola Bondip, el que... Saludos a los perfiles de un asesino, son bacanes, dice. A la otra banda igual y por los pulentos de Enter, dice. A la otra banda igual, por si acaso, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que debe haberse conectado... ¿Debe haberse conectado a Cristian o no con el nombre de la banda? No sé, pues si usted preguntó. No, yo quiero ir completamente conforme. Sí, no, sí, es buen nombre igual porque le da su toque... Sí. Hasta parecer algo más... A conocer la música. Oye, pero vámonos por el lado de Covarrubias. Por supuesto. Chiquitos. Covarrubias. Vamos, a ver, ¿a quién se le ocurrió? ¿Cómo fue la idea? Sí, yo creo que... Si alguien te puede explicar bien de qué se puede tratar, yo creo que aquí, cabrón. ¡Claudio hizo siempre! No me metan a mí, nuevamente. No me metan a mí. Yo voy a utilizar y tiraron la pelota, ¿no? No tenemos una historia tan compleja para cortar porque en realidad el nombre no viene de nada. Ya. Simplemente una palabra que nos pareció que suenaba bien en su momento. No sé si me sigue pareciendo bien ahora, pero... Pero ¿sabís qué? Pero ¿sabís qué? Es notable porque... Bueno, nos gusta a nosotros y nos pareció bien en ese momento. ¿Y qué? Sí. Sí, pues si te gusta bien y si no nos llamamos. ¿Cachai? La realidad es que tuviera una historia así. Profunda, claro. Vamos a inventar. Claro, sí. Igual eso es entretenido, güey. Cada vez inventar una historia nueva, ¿no? Sí. Claro. O hacer ti, historias diferentes. Sí, ahí hay un aporte ahí, un aporte de los chiquillos suena con apellido Cobarrubias. Es que ¿sabís qué? Para ser la verdad, oye, te voy a ser sincero, ¿sabís qué decís, po? Cuando se lo artiro a apellido de algo, de alguien, Cobarrubias. Sí, ¿sabís? Sí, es el apellido de uno de ellos. El apellido de uno de ellos. Y ahí lo Claudio está raro. No, 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 nada, nada. Buena pregunta, no va a hablar de nadie. De nadie lo van a hablar. Ya. Lo vamos a cambiar más adelante. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero en algún momento salió. Sí, aguante Cobarrubias. Pero en algún momento sonó eso de Cobarrubias. Digo, oye, aquí ya pongáble ese nombre. ¿Sí? ¿Así? ¿Cómo? Eso te decía. Sí, me pareció bien. Hubo algunas modificaciones. ¿Ya? A ver, a ver. ¿Era con Belarga o algo así? A ver. Cobarrubias con can de chelatons. Por ejemplo, can de chelatons. Pero sonaba muy mal. ¿Sí? ¿Cant de chelatons? Porque un antiguo miembro de la banda trabajaba ahí. Ahí tiene sentido. Ahí va. Sí, bien. Sí, pero no había auspicio del chelatón, así que no. Pero en la casa hay una demanda. Las dos bandas tienen algo en común. Porque tú ya veías en Instagram Cobarrubias. ¿Pero qué tocan? No, tampoco te dan. ¿Qué música harán? Igual que ustedes. Así que no, tenís que entrar a cachar y ver qué música hace. Así que por ese lado está súper bien. Acá hay una banda que se llame, no sé, eh... Crémen. ¿Metal, eh? Sí, que es Def, no sé, Def, Seitan, y no sé, te ha dado como una idea, no sé, pues ya, cachar y pa' qué lado, claro. O sé que hay una rama entre medias y una lechaz con rama y así, pero... Eso es cierto, pero el Cobarrubias, claro. Así como... Ahí dejamos qué hacen los chiquillos. Por ese lado, Cristian, ¿todo bien? Me parece perfecto. Sí. No tienen una gran historia acá como los chiquillos, pero... Pero van a tener la historia, ¿no? Sí, o sea, hermano de mi chiquillos. Sí. Ah, qué bien. Ah, 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 ah. ¿Es verdad? Y es tremendo. ¿Qué? Me parece... Una de cada uno. Sí. Una de cada uno. Ahí, Claudio. El mundo va rápido, igual que seca. Ayuda. Genial. Esa. Esa. Sí. Así va. Esa solución de todo, sí. Cristian. Oye, me interesa saber de ambas bandas, por supuesto, ya que estábamos con Cobarrubias, saber su inicio. ¿Cuándo parte esta aventura, esta historia? ¿Ustedes son los tres originales o...? No. ¿No? Para esta pregunta también, amigo. No, ya, ya. Ya sabemos quién es. Claudio empezó... Claudio empezó en el grupo. Es una otra persona que ya no está en el grupo. Ah, ya. Ya. Entonces, por eso va a contestar a esta pregunta nuevamente. Sí, ya. No, 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 no. Sí, ya. No, 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 no. No, 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 no. Pase. Sí, bueno, empezamos aproximadamente en el 2009. Era yo y un baterista. Luego se nos unió a Belén Ante, esto acá abajo, yo diría, como dentro de ese mismo año. Para que como unos dos años después llegara el Mati y ahí sonáramos ahí la formación, digamos, la estructura. Luego del primer disco que lo lanzamos en el 2016. O 2017. 2017. 2017. 2017, ahí hicimos un cambio de integrante y ahora tenemos un nuevo baterista sexual con el que grabamos el segundo disco. Y lamentablemente no pudo venir a ver. Y bueno. Hasta ahí quedó. Pasándole un poquito. Llegué. Sí. ¿Y las hitocatas muchachas han tenido en su carrera estos tocatitas hartos? Sí, sí. Hubo un momento que era que estuve un poco parado, pero yo creo que un año y medio más o menos, no sé. Pero ahora estamos, hace un tiempo, bien firmes, tocando hartos, poniéndonos hartos. Sí, vamos, vamos, vamos. Para hablar un poquito, de nuestro guitarrista y Slash Manager. ¡Ah! Muy bien, muy bien. Slash Dealer. Sí, o sea, hemos tenido... Mira, para serte sincero, el segundo disco se llama Cardinales y lo lanzamos en diciembre del año pasado en el Teatro de la Aurora. El disco como tal nos ha traído harta buena racha. Hemos tocado, este año ha sido súper contundente en comparación con otros años pasados. Hemos tocado en varios lados. Hace poquito fuimos a Conce y, bueno, hemos tratado también de abarcar un poco las bloqueas de regiones. He venido también a Valpo, hemos estado en San Felipe, hemos estado en varios lugares. Y, bueno, ahora también se vienen unas próximas fechas, por decirlo, en octubre. Y ahora en septiembre quedamos lanzando el tercer single, en la Casa de los Diez. Y puntualmente queremos... Ya, yo creo que la promoción del disco va a terminar, debería terminar este año, porque ya estamos como trabajando como en el próximo material que se viene. Entonces también necesitamos un poco parar el tema, el carro de las tocatas, para tener un poquito de tiempo. Para las giras. Y enfocarnos un poquito más en el nuevo trabajo. Bien. Así que, bien por eso. Oye, Cristian, las bandas han estado viajando alto. Sí. Al sur, al norte, sobre todo al sur, chiquillos. Las bandas viajan alto, alto al sur. Es que sí que... Nos falta a nosotros. Hay alta movida. Nosotros pagamos también, Cristian, ¿te acuerdas? Sí. En el sur hay alta movida. Nosotros jugamos hace poco, y nos dimos cuenta que hay harta gente moviendo el tema. Sí, pero en consecuencia hay música de martes a sábado. Hay mal lugares, yo creo que... Y decir de lunes a lunes, va a depender de dónde. Sí, bueno. Pero hay harto colectivo, hay harto serio, hay harta gente que está haciendo hartas cosas. Y también hay harto espacio. Sí. Solamente falta que la gente... Pero sabés que las bandas también, lo que decías tú, se están moviendo. Sí. Se están moviendo. Porque otra cosa es que haya escena allá, pero que una banda santiaguina quiera ir a tocar allá. Y ahora lo hemos visto mucho. La banda va, pero... Así hemos tenido muchos casos, bandas que han venido para acá siendo entrevistadas. Siempre nos cuentan que vienen o van o... Sí, yo creo que son partes también, son procesos que tienen las bandas. O sea, puntualmente cuando tú empezás ahí, te empezás ya a como a cachar un poco el circuito donde estés metido acá. Por casa, por así decirlo. Y después que vais creciendo un poco de a poquito, vais cachando que es necesario salir de la pieza, de la sala, de tu casa. Entonces, ahí también hay un desafío por parte de las bandas. Así que ojalá todos, no se centralice tanto Santiago para la música. Y eso es importante también, yo creo que hay un tema no menor por parte también de cada banda. Es decir, luego, es que en Alica está pasando algo, en Quique está pasando algo. Lo que sí tiene que haber es un poquito más de flexibilidad con el tema de conseguirse como apoyo económico. Porque también, no sé, ir a Alica no es nada barato. No. Sí. Entonces, se está moviendo la cosa y eso es bueno porque también han salido muchas bandas. Antes estaban distancados, se conocían por ciertos circuitos, ciertos lugares. Pero ahora, no, ahora tú salió dentro de Facebook y veo que ahorita va a andar nueve. Y eso es bueno. Eso es bueno, hablar bien de como de la música en el país. No hay que vivir... Se ha descentralizado un poco en ese sentido. Si lo hablo de Chile, la de geografía, no más. Porque en el país hay una cuestión larga para llegar, para viajar. Que llegue a Alica, como dice él, y que no se te caiga el evento. También puedes llegar allá y hoy el evento se cayó. Entonces, que la cosa igual, lo que estás diciendo tú, que haya seriedad y profesionalismo y parte de ambos. Tanto los músicos como también la persona que está haciendo el evento. Así que, ¿no? Bien, bien. Y por el lado del perfil de un asesino, cuéntenos su primera víctima. ¿Qué año nació? La verdad es que el proyecto, como el perfil de un asesino, es bastante nuevo. Relanzamos el single este año. Y lanzamos un EP de tres canciones de un concierto que tuvimos en la sala de CD de Plaza Gaña. Y ayer tuvimos nuestra primera tocata con el nuevo baterista, con Benjamín. Estuvo un súper entrete. Lo pasamos bien. Un ambiente íntimo. Todo acá. Juntazo en el Lumiar. Ya. Buenísimos. Y eso, ahora como que estamos empezando ya a salir un poco del estudio para empezar a tocar más. ¿Y el batero pasó la prueba o no pasó la prueba? Sí, ¿sí de buena nota? ¿Sacó buena nota? Sí, del libro. Ah, perfecto. Fantasión positiva, todo. Sí. Igual es un tema organizarse para tocar porque es harta pega. O sea, hay que mover por todos lados, todo. Es caro. Creo que aparte de la difusión y todo eso, el punto ahora es conseguir el mismo sonido que tenís como en la sala. Siempre, que los locales no vienen casi aquí o están de shock, pero pedazo, entonces no... Claro, como buscar la forma en poder tocar y que se pueda apreciar la banda. No sé, no sé, especialmente en el estilo de nosotros que también es como más pesado, ¿cachai? Hay una batería dándole como caja en un lugar chico y se come todo. Es difícil, es complicado. Hay que tener buen sistema. Y los locales acá no son grandes, generalmente son chicos, son chicos, son chicos, son chicos. Pero no es peor, enemigos. ¿Cachai? Cae la batería, hermano. Sí, realmente, claro. El músico tampoco se puede mover mucho, no puede hacer... Pero hay que adaptarse. Pero hay que, claro, adaptarse, buscar la forma. Nosotros ahora por lo menos ya tenemos la parte de escucharnos bien y estar tranquilos con eso. Así que ahí ya podemos también tocar un poco mejor para que la gente lo disfrute, dar un buen espectáculo. Sí, claro. Yo anduve ahí la semana viendo algunas banditas en vivo que me invitaron y sonaron re bien. ¿A dónde encuentras el clan? Fui al Barrio Clown. Bueno, el Barrio Clown. Bueno, ¿tú has ido, Cristian? Sí, no sé si nombrarlo mucho, pero nombra la banda. Pero suena súper bien, suena muy bien. Y fuimos a ir a Piedra Luz, a nuestros amigos de Piedra Luz nos invitaron. Así que no, sonaron filetes, estuvo re bueno. Y ayer anduve en el Corral. También está. A nuestros amigos de Ciudadanos allá. Así que estuvo re bueno. Y también es chiquitito el espacio, que bonita, sonó bien. Así que... Sí, hay espacios, son chicos, pero es lo que hay. A veces criticamos harto, ¿cachai? Sí. Pero igual hay cosas interesantes. Por ejemplo, el Corral tiene mucho de autogestión y de apostar por la banda. Y eso está súper bueno. Y en el Clánico era un poco más difícil de entrar. Eso es lo que se reería conmigo, Cristian. Pero el Corral generalmente apuesta por cualquier banda. Si tú le presentas un proyecto, con todo. Y está tan increíble, loco, todo el rato. Desde que tú entrás, loco, a la puerta, es una cofradía, compadre, re buena. Así que grande el Corral. Sí, grande el Corral. Muy buena, sí. Es verdad eso. O sea, nosotros hemos tenido la oportunidad de tocar dos veces ahí. Y la atención que tiene la administración es súper buena. Es súper buena. Y saludos a los cabros del Corral. Sí, sí. Te tratan súper bien. Loco, yo llegué en moto con mi casco, con mi mochila, cachai. Los locos, al tiro así. Aguárdelos aquí, nada más, compadre. No, siete. Sí, además que todo, apañando a los ciudadanos, me encontré con... Mira, andaban los niños de Piedra Luz. Andaba la Consuelo Piedra Luz, andaban los chicos de Raconto, Cristian. Mira. Sí, así que andaban varios compadres por allá, así que ahí estuvimos un ratito conversando. Así que bien. Cristian. Bueno. Oye. Música, escuchamos. Eso mismo. Vamos, vamos. Quiero conocer a las bandas. Ya, podemos. Quiero conocer el perfil de unas hijas. Ya que estábamos hablando con ellos. Cuéntenos qué tema les gustaría presentarnos aquí en el terro. Escuchemos el single. ¿Qué es el single? El primer capítulo de esta historia. Vamos. ¿Cuál? Calil. 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 Tal cual. Sí. A ver si es... Espérame, que hay... Hay uno en vivo y... Hay uno en vivo y hay... Sí, no me acuerdo cuál era en vivo. Déjame buscar acá. Déjame ver. ¿Me rellenemos por mientras o no? Ya. Preguntemos por mientras. ¿Me rellenemos por mientras? No, preguntemos por mientras. ¿Ustedes tocaron? ¿Ustedes como Cobarrubia tocaron en el Corral dos veces? Sí, sí. Ah. No, preguntemos por mientras. Calil. Calil. Que ya hablamos del tema... Ya, para entrar en dónde. Ya, démosle. ¿De qué trata? ¿De qué habla? Este primer capítulo presenta a los padres de Calil. Ah, bueno. Sí. Da como a mostrar los personajes, el papá, que es un personaje súper violento, la mamá es una mujer violentada, y habla del nacimiento de Calil en este entorno... Hostil. Hostil. Claro. De eso habla este primer episodio. Y que se habla bien poco, en realidad. Se habla bien poquito, así que... Como... Traspasando y... Es súper difícil. En una canción... Claro, igual... Tratar eso en una canción es un desafío. Es complicado. Sí, sí. Porque es un tema frágil. En algún momento pensé que iba a ser un poco más fácil, pero sí, es difícil, pero se puede... Estamos tratando de... Pero se logró. De lo que se logró. Sí. Entonces lo vamos a escuchar y... ¿La versión en vivo, querido? ¿O no? No, la de estudio. Ah, ya, la de estudio. Vamos entonces a escuchar Calil, el perfil de un asesino en entero. Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 esa es la idea y hablando de herramientas vamos a la herramienta musical que tiene Covarrubias ya, vamos y escuchemos a Covarrubias ¿qué nos van a presentar chiquillos? bueno hay una diferencia de ustedes chicos lo que pasa es que nosotros nuestros temas son súper largos nosotros hacemos una de nuestras propuestas es como de derroque insolentar entonces de repente yo creo que vamos a ir con nuestro segundo single que es Coníferas Coníferas como una obra mamá como una obra mamá Starway to Heaven y Get Ready juntos así que nada, los invitamos a todos los que nos están viendo a los presentes, a que escuchen Coníferas y espero les guste vamos entonces con Coníferas Covarrubias en Enter y con Ciencias Gracias por ver el video. 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 Yo le comentaba acá que, claro, es como, te dan ganas de escucharlo en vivo, me imagino así, escuchándolo en vivo así, en un ambiente, en una atmósfera rica. Así que, ¿no? y escuchando y escuchando y escuchando también, porque la banda, por ejemplo, los L-Etherios, presentaron su nuevo sencillo titulado, ¿dónde mueren los payasos? Lo he inspirado, ¿no? Licá strangely, ¿no? Sí, lo, no, 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 lo, no, si no, 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 está sonando de fondo Covarrubias todavía. ya hice si si lo que pasa es que ahi si ahi estamos para que lo busquen los eleterios donde mueren los payasos tambien para que esta en youtube ahi esta sonando de fondo ahi esta los eleterios para que los conozcan y los busquen en rockandroslim.com engancho al tiro y con el tema si si ahi tenia su estilo bueno ahi los pueden buscar en rockandroslim.com tenemos música de todas partes como siempre digo de todos los estilos viajando por todas partes del mundo en la página web para que se contacten con nosotros en todas las redes sociales y tambien por supuesto en dominacion.cl para que vayan a a escuchar para que nos envien perdón su material su música si quieren mandarnos saludos tambien porque nos han llegado saludos de todas partes entrevistas y todo lo que quieran tambien por ejemplo nos llego mira el hombre garabato la banda el hombre garabato presento tambien luciernagas un quinteto granadino asi que desde españa nos mandaron su música para que los busquen por ahi el hombre garabato presentando su nueva musica tambien asi que tenemos musica para todos los gustos de todos los paises y solamente contactense a contacto arroba rockandroslim.com o tambien prensa arroba dominacion.cl para que disfruten de la musica y nos envien tambien su material sean tocatas noticias, lanzamientos y si quieren venir a la radio ahi nos ponemos de acuerdo tambien bien y Mauricio seguimos tambien con nuestros invitados covarrubias y el perfil de un asesino exacto y me gustaría saber por el lado ya que estabamos escuchando covarrubias saber un poco por que este estilo de hacer musica por que hacer musica temas bastante largos y tan asi como que nos hacen viajar un poco como lo dijo Mauricio si antes que responda a la pregunta de Cristian me gustaría que nos dijeran como definirian su musica o si no la pueden definir la pregunta complicada pero me gustaría porque de verdad es super es una propuesta bastante diferente a lo normal porque uno esta acostumbrado a a cierto tipo de musica a cierta banda el mercado te regla el limitaje el tipo deformado entonces es bastante interesante tener chiquillos no me hemos tenido bandas como ustedes de verdad bastante interesante en ese sentido osea de la epoca que esta Mauricio no eso lo dice por parte de esto yo creo que nosotros tratamos de no darle mucha vuelta y siempre nos definimos como rock instrumental entonces que pasa que nuestra musica en si y tratamos de agarrar un poquito de varias influencias o de otro estilo para dar nuestro propio tinte osea nuestro propio resultado es como hacer un un queque por ejemplo pescámoslo bien 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 entonces como que sacamos un poco del estilo del pozo rock sacamos un poquito del mad rock sacamos un poquito del claustro sacamos un poquito del pop incluso como que nos alimentamos hartos de varias de varios estilos y de acuerdo a eso vamos trabajando nuestra propia propuesta ahora en si claudio va a contestar por que hacemos este tipo osea estamos viendo en pantalla un video de toda rubia no ese no ese no osea cada vez que voy a contestar algo me no se si no pasa desapercibido osea mire yo estaba hablando mal de los tecladistas y esta claudio en el teclado o no? exacto es que no te quiso decir me di un poco de vergüenza estaba esperando el momento y a claudio a ver que le ibas a decir te tiraron la pelota o claudio? me imagino que era el tema de componer tratando siempre de hacer cosas diferentes es complejo porque nosotros estamos tomando una forma de de componer que es bien en la sala y bien pensado no se va muy de de improvisar y de dejarse llevar sino que pensamos bastante lo que queremos hacer tenemos una idea y la desarrollamos según como la vamos conversando entonces casi con este queremos hacer un tema así así con estas características y empezamos a a desarrollarlo digamos entonces eso nos resuelve alto el tema de tener eh temas diferentes si tu escuchas nuestro primer disco nuestro segundo disco en general no hay un patrón no hay un lugar común en la música que hacemos más allá de lo que dice María que es tomar ciertos elementos ambientales que posee en otro así que eso esa es la fórmula que empezamos no ha resultado se va por la parte difícil no tan fácil es que es lo que sale mire y respecto al tiempo nos pasa harto que es un tema es un tema que todas nuestras canciones tienen esa duración pero no algo que sea como forzado sino que estamos tocando ya hacemos una nueva canción grabémosla ya ¿cuánto dura? 9 minutos otra vez 5 minutos bien que corta la que? las mairinas no no un tema radio edit pero así no sé 4 minutos ponte tú pero el tema 20 minutos wow pero el fondo sale de esa manera sale y casualmente casualmente eh hartos temas han salido largos pero es la manera que nos parece como correcto hacerlo claro que ya están en adentro igual este estilo de música nuestro estilo de música también se presta para eso un poco o sea todas las bandas que tocan o hacen incluso música progresial Dave Floyd no sé si porque es el desarrollo del viaje si no si lo corta y básicamente el mercado te destruye y luego me voy a intentar oye ¿por qué no cortamos esto? pero no sale no sale no sale no hay que forzar si no sale en general este tipo de música los temas tienen secciones digamos en el comienzo hay una parte central final o tal vez más más secciones que no necesariamente están tan fluidamente conectados nuestra música tiene harto cortes que en el fondo son trozos de canciones diferentes que van concatenado con cierta armonía pero es un poco la forma y eso también puede tener que ver con no por ejemplo tener una persona que cante por ejemplo no tener no tener no sé por coro estrofa y algo como tan estructurado así a b a b no sino que a veces hacer dos cosas repetirla una vez después hacer un puente después hacer otra cosa diferente y así y así va en el fondo creciendo la canción y así la terminamos y por eso duran nueve minutos se va armando ahí el viaje es la inspiración de esa manera sale mejor tremendo sí y por el lado de oye saludo a carlos hoyos y a marcelo o ya o ya nadel también que mando saludos un abrazo 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 bueno acá no discriminamos a nadie no un abrazo y por el lado del perfil del asesino como definirían su música chiquillos bueno es rock así de simple es rock todo es rock ahora no sé mucho cómo se podría definir en un estilo particular así como hay tantos estilos ahí los estamos viendo en pantalla sí ahí están los chiquillos pero influencias marcadas tampoco tienen sí hay influencias bueno muchos temas se se han originado por una banda que se llama Trice no sé si la cachan Trice Trice como Trice pero Trice que son súper buenas como post-hardcore entonces tiene como un poco de hard-rock de post-hardcore un tema que es como más percolito eh Pop como lo que está sonando Pop pero tratamos como y también como lo que lo que también va pidiendo el mismo tema como los temas van evolucionando no solo en la sala de repente si es que hay un cambio y pega o la raja y da lo mismo que esté grabado así se puede discrecienar a la gente en vivo mejor así que y estamos súper abiertos también a a a los próximos trabajos que vamos a tener no encerrarnos tampoco en un en una casilla como y hacer al final nadie hace una banda como porque te dicen ya tienes que hacer esto es porque lo que te gusta querís ya querís desarrollar y cada tema es una expresión diferente si ya te aburriste tocar esto va ahí por la nota pegada y un riff solo y todo el tema y si funciona bacán sino mucho de acuerdo todo va a ser la y al igual pero chiquillos de Coba Rubia la canción se trabaja en conjunto o hay o hay alguien que muestra como una maquetita y ahí después se va arreglando bueno originalmente muchos de los temas están con maquetas que había preparado yo hace varios años han evolucionado caletas de hecho este fue uno de los primeros temas que es el sexto el que estaba escuchando al fondo como el sexto capítulo y y ya el tercero y el cuarto la composición fue hace el año pasado y bacán porque fue más como con toda la banda la formación es nueva así que bacán los cabros apuestan de forma increíble son tremendos músicos así que un honor estar con ellos qué buena qué buena qué buena que se expresa así de sus hermanos músicos vamos a ver si se expresa así después no pero bien bien a mí me parece bastante bien es que antes la un tiempo atrás en mi época los ochentos no había había como líder de banda y él presentaba el tema y era como el cabroncillo ahora generalmente qué bueno que todo sea como compartido me parece muy muy que todos nos aporten ahí en verdad es tanta la pega que hay detrás de una banda que tiene que ser así o sea eh nadie uno se vuelve loco si se empieza a hacer todas las las cosas que involucran no sé estar preocupado de las redes o promocionar hacer música llevar gente a los eventos llevar gente organizar eventos claro armar los arreglos vamos a todo escaleta de pega para una pura persona para volverse loco bueno Christian bien bien si igual eso son son cosas que hay que hacer pero volverse uno se vuelve loco después con tanta pega y ahora que todo es más autogestión ahora si ahora hay sellos que que te hagan el videoclip como en antaño que gasten todas las lucas claro ahora todo es más autogestión ya nadie te va a venir a golpear la puerta oye son buenos les quiero si me gustan a sus camisas pueden ir a a grabar con nosotros no grande bien por la autogestión de las bandas igual que se mueven hacen ahí hacen ahí la pega cristal si bueno oye ya que hemos hablado de de todas las ideas de o sea mejor mejor dicho estilos de ambas bandas te parece Mauricio que nos preparemos ya vamos a preparar chiquillos vamos a jugar la mesa vamos a jugar vamos a jugar pero chiquillos yo no puede que la banda salga disuelta de aquí altamente probable o cambie de nombre salga disuelta chiquillo me encantó la actividad cualquier cosa puede pasar cualquier cosa puede pasar cualquier cosa ha jugado mono por ustedes si si vamos a jugar gran santiago gran santiago gran santiago si vamos a presentar aquí el dado tenemos un dado lo voy a limpiar porque siempre salían puros sellos ojalá que salgan puros unos para que no avancen nunca vamos a jugar y tenemos las figuritas para que las vayan eligiendo a ustedes les gustaba la lucha libre conocieron algo de lucha libre conocen de lucha libre chiquillo o no poquito 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 y ya mira tenemos dos personajes para que jueguen aquí tenemos a Sting Sting acá tenemos a Jorge de los asesinos perdón Goldberg Hulk Hogan Mick Foley o Mankind y el Undertaker también tenemos a ya chiquillos ustedes van a jugar con uno de esos personajes por favor ustedes van a escoger son 5 así que ustedes van a elijan los por acá Mick Foley por acá y hoy se está bajando la silla acá todos acá chiquillos la partida es acá la mano cornuda le paso el dado por favor y tenemos un ring aquí para que Claudio Hulk Hogan por favor el Matias es Mankind o Mick Foley yo tengo pierna ya Sting Undertaker yo soy ya no perdón ya chiquillos y también tenemos algunas que son algunas figuritas o sea algunos dibujitos que están ahí son penitencias son penitencias pero no piensen que van a ser tener que saltar o salir a correr por la calle no 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 son penitencias acá mismo así que esperemos que les guste chiquillos y tenemos la W que son preguntas de cultura podríamos llamar no general porque hay algunas que son rebuscadas y la R que son preguntas más directas a la banda así que esa es como dice Mauricio donde queda la escuja si si así que vamos a jugar el que de la vuelta completa chiquillos gana el juego y seguía tremendo regalo si vamos a empezar así ya así que ya si que vamos a pero mire antes que tire con los audífonos nosotros nos vamos a perder la cortina que es tremenda compadre dice así no usted yo la escucho siempre pero yo creo que igual se escucha algo antes que tire es hora de jugar y a jugar ya vamos ya 5 5 vamos a ver ya a ver 1 de acá empiezas 1 2 3 4 5 oh es la mejor cárcel es el mejor lugar pierde 3 3 no no vamos a mostrar voy a cambiar la cámara para que podamos mostrarle al público cual es el 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 símbolo mira hay un crementitas yo esto es que se hace en la radio si que hay un crementita hay un crementita chiquillo pero esas cosas si hay un crementita ya ese es el tiene que hacer el invitado el que cayó en ese lugar el air guitar o el air drum de un tema propio uy ¿sabe cual es la guitarra? hacer la mímica de quien esta tocando la guitarra de un tema de ustedes voy a tener que estar como 10 minutos no importa no importa hacemos los 10 minutos ya que tema le gustaría la batería la batería la batería guitarra o batería si guitarra o batería es lo que quieras batería de la canción aeróbico 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 el audífono hay que pasar el audífono hay que pasar el audífono por favor para necesitar el muchacho acá ya ahí esta sonando aeróbico de cova rubias para que haga la vamos a cambiar la cámara para que se vea más Oh! Estas sonando aeróbico ¿se me pueden seguir? Si me pueden seguir si me pueden seguir Oh! Chiquillo uh! y yo voy a darle faltaba 30 Ahhhh! No, está prendido el cabrón. Sí, está bien. Sí. Piensa que está en su casa. No, estoy echando. Me sale mejor. ¿En qué cosa? Me sale mejor. ¿Sí? Nada más. Ya, Matías, para ir a la tira. El gateca se acabó. Saludos a Panteán. A tu batera. Ya, fue a superar. Sí. ¡Bien, grande! ¡Bien, superada! ¡Superada! ¡Sí! ¡Dame un judío! Siguiente turno, por favor. Vamos a cambiar la cámara ahí para que... Vamos a probar. ¡Dos! ¡Cárcel! ¡No! ¡Dos! ¡Vamos! ¡El backstage! ¡Voy hace tiempo que no se hace! ¡Vamos a mostrar ahí para que vean cuál es el backstage! ¡Ah, ya! ¡No andáis buleando! ¡El! ¡Era que se tiene un muerdad malo! ¡El backstage! ¡Dice así! ¡A ver! ¿Qué dice backstage? ¡Que nos cuente alguna anécdota de backstage! ¡Bien! ¡A ver! ¡De coba rubia! ¡De algo sabroso! ¡De algo sabroso! ¡Sí! ¡La idea es que muestro este algo! ¡Qué puede ser! ¡Que se pueda gustar! ¡No! ¡De las que no se puedan! ¡De las que no se puedan! ¡Para que sea más entretenida! ¡De las que no se han obtenido así como... ¡Con echarle el agua! ¡Aquí sea! ¡Nomás para... ¡Sí! ¡No sé si se puede! ¡Voy a mover un poquito la cámara ahí para... ¡Ven! ¡Se ve un poco más el juego! ¡Felices! ¡No la tiene! ¡Oye! ¡Se están acordando! ¡Se están acordando de alguna cosa! ¡No! ¡Que la peste! ¡Que la peste! ¡Se están acordando de ciertas cosas acá! ¡No, no! ¡No es de las pistas! ¡Sí! ¡No! ¡Lo más terrible que nos ha pasado es que... ...estando a... ...no sé... ...media hora de empezar a tocar en las S.A.L.S.S.D. ...en mayo pasado... ...a Matías se le echaron a perder los transformadores de las pedaleras... ...y no funcionaba nada... ...y era un día jueves... ...empezamos a la bolsa... ...eran como las 7 y cuarto... ¡Estaba lloviendo! ¡Estaba lloviendo! ¡Posa lloviendo! ...todencialmente... ...y hubo unos transformadores bastante extraños... ...en la pedalera... ...y tuvimos la fortuna que la banda que nos acompañó ese día... ...que fue lloviendo animales... ...salvo a los chiquillos... ...tenían los mismos transformadores... ...pues así que la vimos... ...la vimos superperua en esa ocasión... ...bien... ...pero zafaron bien... ...sí... ...bien... ...¿bien crees que después ha superado o no? ...sí... ...ya, bien... ...fuega superada... ...es una anécdota además... ...es una anécdota además... ...sí... ...esperábamos algo... ...no... ...es una anécdota... ...bueno... ...pero si vamos a pausa... ...después musical... ...ahí nos puede contar más detalles... ...la contamos en la de latina... ...la de latina... ...ah... ...oiga... ...y la transmitimos por Instagram... ...ya... ...ya... ...siguiente turno por favor... ...vamos... ...a ver... ... ...1... ...1... ...uh... ...la W al tiro... ...ah... ...la W es mala... ...es que es... ...como de... ...cultura general... ...la técnica... ...de colegio privado... ...o de latino... ...ah... ...sí... ...la pregunta... ...dice así... ...tiene que decirnos... ...quienes son los primeros... ...en componer... ...rock and roll... ...en Chile... ...wow... ...rock and roll... ...sí... ...rock and roll... ...rock and roll... ...es que se me vienen... ...muchas personas que le hagan eso... ...sí pero un hombre... ...los poseen una de esas... ...las chuntas y no... ...no sé si pueden ser... ...los videos rojos... ...estos... ...ah... ...ya... ...los videos quebrados... ...esos videos quebrados... ...sí... ...no... ...no son ellos... ...pero sí... ...es buen dato... ...sí yo creo que por ahí va... ...pero es que... ...rock and roll... ...rock and roll... ...vamos... ...ah... ...rock and roll... ...si alguien sabe... ...y le quiere ayudar... ...porque ya... ...no... ...tengo idea... ...el video si quieren... ...pancho Saso de Congreso... ...puede quedar en esa banda... ...no... ...es la que es... ...o no... ...no... ...es algo más... ...más relacionado... ...es que se venían otras bandas... ...pero eso es... ...muchas posteriores... ...el primero... ...se venía... ...yo creo que es... ...por los vidrios quebrados... ...por los vidrios quebrados... ...y ninguna otra opción... ...no... ...bueno... ...la respuesta es... ...equivocada... ...ah... ...así que va a tener que... ...ah no... ...no... ...la banda ligada... ...a la música tropical... ...y al jazz... ...llamada la orquesta... ...Wambali... ...fueron los primeros... ...en componer rock and roll... ...con... ...en 1957... ...con Wambali Rock... ...y en el 58... ...con el rock del mono... ...miren... ...miren... ...ah... 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 ...oye... ...hay un poquito... ...no... ...el... ...entreviste a los vidrios... ...quebrados yo... ...cierto o no... ...dile... ...los jokers hombre... ...los jokers... ...siempre doy cosas confusiones... ...me gusta un punto... ...sí... ...don... ...don Sergio del Río... ...que murió hace poco... ...pañase hace poco... ...vamos... ...vamos... ...siguiente turno... ...ah... ...tres... ...tres... ...la R... ...la R... ...un... ...ya... ...inventar hace como... ...inventar hace como... ...es que... ...me costo caleta... ...decir... ...ya vamos con este otro... ...no es que hay que usar... ...jajaja... ...no es que voy con el perfil de un asesino... ...que gusta caleta el nombre... ...perdón por lo poco creativo... ...pero una película que se... ...pero una película que exista... ...es que… ...tiene que haber así... ...algo que exista... ...es que claro... ...lo que el viento se llevo... ...ah... ...si tú vas a hacer una película que existiera... ...cu agony too un blader... ...no sé... ...estable... ...no sé... ...y porque... y siempre esta sombra de Grey serie no puede ser serie si también si serie yo al tiro es como Dexter de la primera infancia de la primera infancia de la primera infancia de la laboratoria de Dexter claro podría ser Hannibal también película igual si también puede ser acá quería responder también pero por el lado de Cobarrulla lo que pasa es que por el nombre claro si me venía como la serie como Arial que está allí o Mindhunter que buena buena aporte también sí siguiente turno por favor a ver tres vamos tres acá que también hay R también R ya esta es dice así cuál es para ti la mejor canción de tu banda la mejor canción hay una canción que todavía no sale me encanta Yocasta se llama ya y pues cómo todavía no sale eso es que viene en camino ah o sea hay que prepararse para esa canción sí maravillosa pero por qué te gusta si todavía no sale porque o sea no ha salido nosotros la tocamos todavía pero no ha salido en Spotify o alguna plataforma pero me gusta mucho porque dentro de las cosas que tocamos en general hay mucho riff hay mucho beat y ese tema tiene muchos momentos como más relajados con más ambientes tiene mucha dinámica tiene mucha dinámica mucha dinámica pero la tiraste al tiro ni la pensaste o es que me encanta te gusta Caleta los doy todo en esa canción buena avanzo pero de las que están en el EP yo creo que la que más me gusta es Khalil también es un buen tema parte power el tiro tiene como esta lo que tú decías ahí ve como el verso más relajado y el coro con todo la voz también suavecita después hace como un claro y justo cuando entra eso después hay unos rifas ahí como están corridos en el tempo si me gusta mucho bien bacán es Caleta está ahí Caleta eso es lo importante ¿cómo se llamaba la otra? Yocasta chiquiliga ya se viene ya se viene vamos a estar atentos entonces vamos chiquillos siguiente turno por favor vamos a ver la suerte la suerte 5 bien 5 este cabrón este cabrón se lanzó marion escenario escenario que rápido llegamos al escenario que salga que salga puro uno si no vamos a terminar antes ya vamos a cambiar ahí para que vean cuál es la figurita del escenario ya bueno no ahí está el escenario y tiene que mencionar 5 artistas chilenos con los cuales haría un evento ah bien buena pregunta buena pregunta piensa bien lo que hay que decir cabrón leo rey oye si en serio cum leo más conocido como cum leo por el mortal kombat ya se ha mostrado y por qué por qué leo rey no se llama canta la raca sabíais que no le crió nada no sé por qué pero favorito sin mentir no gana él es que es difícil que quieran tocar con nosotros si me apunta ya salo reyes de verdad que salo reyes ya ya te pongo de pie salito reyes no es obstacular que más ya si hablamos como de por ejemplo grupos clásicos tilenos ya que el marcanato por ejemplo Aguaturga bien podríamos tocar con ellos sería súper bueno tiene el genelola palusa y ya poniendo un lugar también que sea ahí covarrubia palusa alguien más alguien un poco más actual por favor pero desesperado los ángeles negros los ángeles negros si no tienen por qué ser del mismo estilo en las actores si está bien los ángeles negros van a estar dando por ahí me gusta mucho me gusta mucho que ya no existe pero es muy buena Ander Toff no está no está bien no está bien saludos chiquillos ahí está ahí está las cinco ya pero yo quiero quiero que los chiquillos se metan ya que están así ansiosos ya ya que banda mira les voy a poner un problema ¿qué banda le quitarían al evento le quitarían y agregarían una banda yo creo que Ander porque nadie la chiquera ya lo sé es que nos quitemos esa banda y pongamos esta no tengo idea pero oye y el resto no va a poder venir por temas de salud se cayó el evento se cayó el evento o va a tener que ser hospitado por no sé el Cruz Roja va a salir en el Zotero de una a ver cada día mejor fue una a ver ya a ver chiquillo vamos Matías o Claudio ya no una Claudio y una en Matías ya vamos yo diría Emociones Tandestinas bien también sí ochentero ahí por ahí ya tienen que aportar la música a mí me gustan sí y no la vas a decir yo me diría a Los Jaibas Los Jaibas bien bien ¿sí? sí yo sacaría a Leo Rey la verdad no sé yo sacaría a Leo Rey y con todo el respeto que me merece Leo Rey es un y con todo el respeto sí no bien grande Leo Rey no bien Cristian ¿te gustó o no? la parrilla sí como dice Noel el problema sería la algunos que están oye pero me sorprendió la totalidad oye pero me sorprendiste de verdad sí 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 eso sí oye pero te habían dicho que que tu cara es completamente apuesta a lo que tú no le puedo creer porque tiene la cara así como que no sé soy un mentiroso sí sí ya bien vamos seguido ya Claudio dale y ven de seguros ya no ¿cuánto? uno R todos los chicos de negro están acá mira sí mira todos los chicos de negro están ahí ya para ese tocado metalera ¿cuál es tu opinión de las bandas tributos? eso quiero escucharlo bien eso quiero escucharlo honestidad sí pues claro es más que nada una opción de pega para alguien para un músico o algo así pero creo que no tiene mucho sentido dedicarse a tocar música que hicieron otros por un tema digamos de desarrollo personal o por un tema de algo experimentario a lo que te dedicas y como trabajo para mí para mí eso no no tiene muchos valores de cabo yo jamás tocaría en una banda tributo pero es mi mi opinión Chiquillo alguna otra opinión a mí me pasa con las bandas tributos que básicamente hacer música original tiene que ver con una inquietud para hacer arte finalmente y las bandas tributos no tienen eso claro entonces es un poco falso y no me gusta tampoco lo haría y no sé si critico a la escena de las bandas tributos pero lo que me molesta un poco es que también afectan a la escena de las bandas que están haciendo música original porque no hay espacio pero también porque los espacios que hay los están llorando de ellos y también no tienen la culpa de ellos muchos de ellos solo quieren tocar entonces ahí hay un aprovechamiento del medio un chico yo le hago una pregunta fuerte ¿tienen algo bueno las bandas tributos? ¿hay algo que rescatar de las bandas tributos? si los pregunto en serio yo creo que todo es criticable o todo siempre es criticable ¿hay algo? a mí me gustan las bandas que hacen arreglos de cosas que copian así exactamente claro o sea una banda que se viste como la persona tiene el instrumento de la persona usa los pedales mejor veo el video de la banda original pero no los voy a ver en vivo no tiene sentido ¿tú tienes? ¿tú tienes? un respeto hacia todas las personas que participan en bandas tributos es que son los sueños de ellos se la están jugando por lo que ellos quieren y así de corto o sea más allá de eso tampoco no hay más ¿está bien? ahora en general las bandas tributos más que yo creo que no sé ellos quieran hacerlo porque les fascina el grupo es un tema de plata sí también voy a tomar la obra claro o sea por ejemplo andas a la batuta no sé cualquier día ¿cualquiera? rock y guitarra la batuta y varios está tocando tributos a Tull y a no sé qué otro grupo y hay una fila de gente afuera el óxido y todo no y son tres o cuatro bandas por noche tributos no y por ejemplo y en específico hay muchas bandas que tocan los mismos integrantes los dos grupos tributos a Tull y tributos a otra banda y son los mismos porque en el fondo es un tema de un trabajo yo voy por eso más que nada yo es que nada más que nada pero igual si te ponía a pensar no sé veís programas como mi nombre es mi nombre hay gente que tiene sueños porque se cree el rollo ¿cachai? pero en general las bandas las de hoy en día son claro hay bandas que llenan hay otras hay muchas que también son así como que tampoco llenan tanto hay un programa de televisión que salió hace poco desde banda que lo da el canal el canal el canal 2 o el canal 4 de bandas o sea de bandas tributos va a los sábados de la noche de bandas sí y los pisos y tú veis la infraestructura pero la desearía una banda original así tremendo pero mucho un tema que podríamos estar conversando toda la noche el tema no es menor sí polémico sí polémico tengo varios amigos que tienen bandas tributos varios varios amigos y bien saben lo que pienso y todo pero hay un tema discutible ahí pero a mí parecer igual como que ha bajado un poco la cantidad de de choc tributos también como que he visto más se mueven más las bandas originales hoy en día tal vez porque las bandas originales se mueven también lo que pasó es que cambiaron los escenarios muchas bandas tributos giran y o sea tocan en muchos lados en casinos también cuando son por ejemplo a conocer los Beatles o Elvis o Divo Rojo por ejemplo a ellos les pidieron que dejaran de tocar como los miembros de sí bueno podríamos seguir toda la noche siguiente turno por favor vamos buen tema sí buen tema a discutir tribunaleo matías ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí backstage backstage vamos no voy a decir permiso sí esto fue una ooooh bien matías ya vamos bien lamentosa para nosotros como anda fue que hace yo creo que fue un par de años atrás no sé cuánto fue no sé ya todo otro año atrás tocamos en un local que está en Santisabel y puntualmente algo tenía en el local que nosotros estamos ya un poco armados y íbamos a empezar a tocar y también algo tenía en las corrientes siempre hemos tenido de repente y al final nos tuvimos que bajar de la toalla es igual la lécata y puntualmente pero eso no tocaste no tuvimos que bajar pero fue un tema del local porque la banda que tocó después también tuvo problemas con lo mismo como que no daba corriente la corriente no daba y la otra banda que estaba después también tocó y también de repente entonces como que la tocada fue a media y bueno de las malas cosas uno aprende ya de repente vas diciendo ya la segura de un local bueno o también mejoras tu propio setup para no tener ese tipo de inconvenientes para no tener que bajarse de la escena sí porque al final son situaciones pencas hay gente que te va a abrir involucra un gasto también por parte de la banda involucra las ganas involucra varias cositas que te dejan ¿y ese local sigue recibiendo bandas? sí sigue pero el local por lo que yo he visto creo que ha mejorado ha mejorado su infraestructura ¿ustedes no han vuelto a tocar ahí? no porque estamos en otra para los chicos así que pero si nos invitan y algo bien armado y algo bien no nos cerramos vamos démosle eso su turno vamos 6 2 2 ah ¿quién es el Undertaker? eso quería ver ¿cómo se la juega? ¿el Undertaker? ¿quién es esto? sí, Undertaker es el AirDram para que sonara ahí sí, él es ese gracias yo voy a buscar el asesino yo voy a buscar el este para que lo moviera la gente supiera para que la gente sepa espérate me deja cambiarlo ahí la gente vea ahí ahí está ¿viste? y como que estuviera tocando la guitarra sí para que toque la guitarra ya de un tema de el perfil de un asesino ¿qué tema le gustaría interpretarnos? démosle con la chimba la chimba ¿puedo tocar batería? batería sí guitar bueno siempre hay batería pero si es tecladista también vamos a cambiar la cámara un poquito la chimba la chimba vamos vamos siempre siempre queriendo ver en el metro sí parte de la locura musical vamos vamos ya un chaicito algo pues 6 al tiro 1, 2, 3, 4, 5 la copa la copa la copa también la tenemos en pantalla la copa por favor si me demoro un poco porque estamos aquí buscándola ahí está la copa la copa y la copa dice así cuéntanos cuál es el mejor momento de tu carrera ya sea propio o con el perfil de un asesino ahhh vamos a ver mejor momento qué complicado aquí lo prensó más sí no fue como el tema no no a ver con el perfil de un asesino ahora 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 es el mejor momento sí porque se vienen muchas cosas buenas la banda está sonando muy bien están afiatados por lo que podías decir sí estamos afiatados el sonido estamos todos cómodos con el sonido nos escuchamos bien en general cuando estamos tocando entonces eso también ayuda al playing así que por ahí bacán súper súper bien el ahora y mi carrera vamos a tocar con una otra banda que tengo en noviembre en Pulsar eso igual es es secreto pero ya la soltaste pero en Pulsar en los escenarios de las terrazas entonces vamos a lanzar disco el 15 de noviembre y al final de mes vamos a estar tocando lanzando el disco en Pulsar maravilloso ¿cuál es el plan? ¿bien cabrón? me parece oh yo estoy ¿cómo se llama? me estoy oh Christian se está yendo voy a buscar serles abajo y velo voy a buscar algo abajo ya siguiente turno por favor oye pero bien bien ahí vamos lo bueno que no salió en pantalla ya este cabrón saca bien no dos ¿qué significa esto? dos doble B otra doble B doble B otra doble ya chiquillo ha hecho interna una la pregunta dice así ¿cuáles son las tres bandas chilenas consideradas pioneras del rock en los años 60? una por último ¿cuáles son las tres? hay tres pioneras del rock años 60 yo diría que está fácil los años 60 yo no sí sí los años 60 está como más accesible sí o sea lo que había conversado recién lo ¿cómo se llama? ¿Leo Rey? no 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 por Leo Cumbia no 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 porque sea rey va a ser el rey del rock el tributo de los reyes no 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 importante la que había hablado hace poco Aguatulio por ejemplo ya este es entero hay unos que tenían una canción dame un pananino un pananino no sé si se lo cachai ah los beat 4 los beat 4 yo también son de esa época de hecho lo fui a ver en esa época en esa época en esa época cualquier en el orián lo entrevistamos también ¿no? bien sí a Willy Benitez sí Willy Benitez es la suerte de entrevistar ahí a a Willy Benitez casi me gustó sí 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 bueno fundamos también los videos quebrados los videos quebrados vamos perdón hay que cuidar alguno pero vamos que ayude a Matías quería sí pues dijo que era fácil tú dijiste que estaba fácil ¿no? sí pues dijo que estaba fácil no se le ocurre a nadie más el perfil de un asesino por acá uno yo estoy cero 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 y Dimas Peter Lowe y el rock rock el rock rock la chuntó por lo menos a los vidrios quebrados eso vidrios quebrados y están entre los tres los max y los jokers ahí tenemos los tres pioneros los max sí y los jokers y los vidrios quebrados son los tres pioneros después se separaron y hicieron una banda juntos ah se hicieron ahí un crossover también jajaja siguiente turno por favor algo bien sí Claudio vamos ya pues Claudio no dejas de ser algo mejor no dejas de ser los nombres que dijo los beat 4 hicieron uno dos tres y cuatro el micrófono el micrófono se prendía esta vaina no Claudio ya no quiere escuchar nada ya el micrófono mira mira Claudio ya vamos a mostrar ahí el micrófono mira algo va a decir sin que ya ni siquiera le hubieran dicho que a ver me pasan cosas cuando canto no pero para su suerte es que vamos a escuchar un tema de Covarrubias ah bien sí vamos a ir con Covarrubias sí voy a cantar un tema de Covarrubias sí lo voy a cantar después pero vamos a escuchar vamos a escuchar un tema de Covarrubias sí así que para que nos digan qué tema podemos escuchar chiquillos qué temas quieren escuchar de Covarrubias vamos con aeróbico 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 entonces esto es Covarrubias y volvemos voy a estar un paciente de agua ¿alguien quiere agua? yo por favor Covarrubias 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 cajua Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver. Bueno, delante ya escuchamos Conifera, que ese fue el último video, pero podríamos invitarlos a escuchar Mónica Bellucci. Es un cielo, qué mujer más hermosa. Oye, pero no empieza con su sueño. No, no, ya. Oye, cuando vive Irreversible la primera vez, quedé... Mónica Bellucci, el tema de Cova Rubias. Y vamos aquí a verlo en Ente. Mónica Bellucci con la banda Cova Rubias. De todo, de todo, de todo, intendo proprio le cote d'amore. La primera vez que he tenido un rapporto sessuale, he podido raccontarlo con estrema semplicidad. Y esto es una cosa maravillosa. De todo, de todo, de todo, de todo. De todo, de todo, de todo. Mónica Bellucci con la banda Cova Rubias. Mónica Bellucci. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Haciendo análisis un poco del contexto en que están hoy día las chicas, mostrando como un empoderamiento, quisimos darle como una parte como más atractiva visualmente, y es mejor que representarlo otra vez como de luchadoras, ¿cachai? Y también de este tema como de sacar que tienen garras, ¿cachai? Entonces, bueno, acá es un partido, ¿cachai? Y llegamos allá, y bueno, todo el equipo que participó, tanto de la corrupción como de la jugadora, querían poder jugar a la pelota, eso fue súper bonito. Fue bonito también el acto de ella, de participar, de ayudarnos, también el trabajo del equipo que hubo también es súper bueno, y... Sí, tremendo video, ¿eh? Sí, bueno. ¡Vamos, chiquillos! ¡Vémosle! ¡Siguiente turno, por favor! Sí, usted va. Cinco, ¿eh? Cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Escenario! ¡Ah, bien! ¡Escenario nuevamente! ¡Leo Rey! Ya, el escenario. ¡Oiga, pero denle con Leo Rey! ¡Leo Rey viene al próximo programa! ¡Vamos, vamos! Ya, tiene que mencionarnos los cinco artistas chilenos con los cuales harías un evento. ¡Ah, eso! ¡Impresante! Buena, buena pregunta. Oye, yo soy fanático de las Frank White Canvas. Creo que son una banda como del estilo del rock que sobresale. Son súper pro. Me gustaría aprender de ellas. Vamos, ahí vamos. Los Cuervos del Sur son bacanes. Me gustan mucho, tenemos explosivos. Bueno. ¿Qué misterio? Adelaida. Adelaida, sí. Adelante la soplaron. Adelante la soplaron ahí. Adelante la soplaron ahí. Ahí tenemos las cinco, rapidito. ¿Sí? Sería un honor. Ah, sí. A ver, bien. ¿Qué? Y cerrando el perfil de una sesión. ¡Ah! No, bien, el cabrón está clarito ahí en su banda, me parece. ¿Sí? Bien. Ahí uno sacaría ni una. No. A ver a Mauricio. Sí, por lo que te sube. Ya, ya, ya. Vamos. Mauricio va a soñar con Leo Rey y D. Cinco. Cinco. R. 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 Oh, ¿y quién la hace? R. A ver. Ah, ¿quién la hace? La R. Vamos, a ver. No, ahí está. Me he equivocado. La verdad es que la había leído. Ya. Si pudiera ser un instrumento musical, ¿cuál sería? Saxofón. Ah, al tiro. ¡Ah, miren! No. Oye, ha visto los programas, ¿no? Él ha visto los programas. ¿No queda llegando a las preguntas? ¿Ha visto los programas? ¿Qué onda? No, pero es re fácil. ¿Sí? ¿En serio? ¿Sí? ¿Por qué? ¿En serio? ¿Por qué te gusta? ¿Por la palabra? No, me gusta mucho el sonido del saxofón. Creo que es un sonido que tiene... Me gustan mucho los instrumentos de viento. Tienen como esto de poder engrosar el sonido, que la guitarra, por ejemplo, no lo tiene. O sea, no lo puede lograr con pedales y cosas, pero como que vaya el sonido delgadito y después lo pudiera engrosar y lo pudiera volver. Y eso es maravilloso. Y me gusta mucho la articulación del instrumento. Que suene todo como, por ejemplo, con una bocanada de aire. Y no... En la guitarra pasa mucho que... Y se cuesta la uñeta, por ejemplo, o lo que sea. Y en el saxo todo puede ir como un puro... Como que fluye. Como que todo fluye. Qué cabrón más pedagógico para explicar. Eso, me encanta. Y aparte, por el tema de la pega, el saxo... Uf... Vuela. Vuela la pega. O sea, aquí en el jean... Oh, está rapado. Está pisadísimo. Lo odio, lo odio. Sí, pero está rapidoísimo. No, bien. ¿Tú sabes que no... No, 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 nada. Nada. No, 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 nada, nada. Nada, nada, nada. Es que es muy caro. Es que es muy caro. Sí, bueno, pero... En algún momento. Sí, ya. Bien, cabrón, bien, bien. No, no, nada. Como que si hubiese visto el programa anterior, responde inmediatamente. Vamos con el siguiente turno. Vamos, vamos. Vamos a ver. Leo Rey, dámelo. Dámelo. Vamos, Leo. Vamos, Leo. Vamos, con ese alcalde. ¡Oh! ¡Pero llegué, chico! ¡Pero llegué, chico! ¿Qué le ponía? ¿Cuál? ¿La selfie, mira? ¿La selfie? ¿La selfie? ¿Qué es esto? Vamos a poner el teléfono. Es la selfie, po. A ver, es la selfie. Voy a poner la cámara para que el público pueda ver qué es, qué figurita es ahí. ¿Ya? ¿Qué dice? Y es que tiene que sacarse una selfie y compartirla en sus redes sociales. ¡Ah! ¿Pero con todos, todos? Sí, con todos. Todos los que caigan. Ya, todos los... No, caímos todos. Sí, po. Ahí no ocurre. Ya, ahí mientras se saca la selfie, yo siempre los invito a que nos escriban en el Facebook Live, como Alonso Verblete, que también nos dejó un saludo. Matías, ven para acá. Alonso Verblete también nos dejó un saludo ahí. Grande, Enter, buenísimo juego. Ya, se le ocurre más. Bien, 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 bien. Alonso Llanco dice... Ya, mientras la sube... Relájate. Sí. Mientras la sube, te audito más... Mientras la sube, te audito más... Mientras la sube, te audito más... W. A ver. What? Ah, esta parece que no había salido. Y dice... Eh... Lo que el... ¿Cómo se llama? Bueno, es difícil en nuestro inglés municipal. Escuela municipal. Pero es las siglas C, B, Larga, G, B, Larga. ¿La conoce o no? Que era de un mítico club. Sí, claro. Sí. ¿Qué significaban estas siglas? No tengo idea. ¿No? ¿Cuál? ¿Tienes siglas? ¿Civillini? Sí. Ah, Civillini. Sí. ¿Y qué era ese lugar, si sabes? Era un club que estaba en el East Upper Side de Nueva York y creo que hay en tocar los Ramones, ¿no? Sí. Sí. Sí, bueno, el... ¿Qué significaba? Era, incluso, no lo decía en inglés, pero era C, B, G, B y O, M, F, U, G. Era así el tremendo... Y era country, bluegrass and blues and other music for a Pliftinger, Mondeizer y otras músicas para... Y al final era como otra música para nacientes consumidores. ¿Cómo nos atopurríamos? ¿Cómo nos atopurríamos? ¿Cómo nos atopurríamos? Tremendo título. Tremendo título. Tremendo título. Era cosa de deducirlo. Sí. Hoy, chiquillos, pero la película... El título más largo que el tema de Cova Rubens. Estamos hablando delante del cine. Vea la película C, B, G y busquen la idea. ¿Dónde sale el actor ese? Sí, es de Harry Potter también. Ah, no, no lo he visto. Vea la chiquillo, hay documentales y películas. Hace poco como falleció ese actor. Sí, sí, B, G, la película. Es tremenda la película. Sí, buena película. Sí. Ahí hay algo. Ya voy. Vamos. El antro más conocido. Tres, tres. Bien. ¿Está atrás el hombre? Escenario. 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 Bien. Mira, ya saben, cuéntenos. ¿Leo Rey? ¿Sin Leo Rey? Muy bien. Le hablé tanto. ¿Sin cinco artistas chilenos con los cuales haría un evento? Eh, me insisto con los jaibas. Bien. Eh, con los ángeles negros. Uh-huh. Leo Rey. Lo mismo. ¿Los ángeles negros igual están tocando o no? ¿Los ángeles negros? Hay unos que se llaman los ángeles clásicos, no sé. ¿Quiénes son los que quedaron ahí? No, no sé. ¿Cómo no? O Germaine y sus ángeles. ¿Los está tocando solo o no? Sí. Eh, otra banda, decimos que Matías Quince. Sí. Eso igual como Reus. Claro, este va a la banda. Eh, agregaría una banda que se llama Mutrones, que ya no están. Agregaría... Ah... Sí, igual podría sumar a Wey Chaffer. Que hay una... Una, algo con unos cabalos. Y... Eh... ¿Y Wey Cuatro? Eh... Siento que podría invitarlos a ustedes, chiquillos. ¡Muè! 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 Sí, pues ahí sí. Ya. ¡Qué mole! ¿Quién les toca? ¿Quién les toca? Oye, siempre como que se elige de algunos más conocidos. Es raro escuchar bandas más emergentes. ¡Oh! ¡Muè! 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 Será porque... Por la... ¡No! ¡Uy! ¡Muè! 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 ¿Cuál es la canción más deprimente de la historia? ¡Uy! ¡Uy! De la historia de la humanidad. Esta es difícil porque... Sí, del mundo de la humanidad. Esta es difícil porque puede ser... Puede ser cualquiera, pero... Hay un estudio que encontramos ahí de un amigo inglés. Y él no... Y tenemos el... El... El dato. Pero también pueden decirnos ustedes, si el que no lo saben... ¿Cuál encuentran que puede ser más deprimente? Esa chilena, internacional... Crip de Leo Rey. ¡Uy! Una de Leo Rey va a decir... Crip de Leo Rey. Yo pensé que esa es... Yo pensé que esa es Radio Hill. Sí, Clip de Radio Hill. Sí. Sí, no, esa no es, pero... Puede dar más oportunidades. Tenemos más oportunidades para que... No sé... ¿Cuál puede ser este? Ayúdame. ¿Cuál puede ser? Esta canción no dice nada. ¿Cualquiera de Felo? ¿Cualquiera de quién? De Felo. Esa de Pancho del Sur es buena también. Esta canción no dice nada. Es deprimente. Hay canciones que son deprimente por lo malas. Por lo malas. Por lo malas que son. Mmm... Me doy. Difícil. No me doy tampoco, no sé. Es difícil. Bueno, encontramos por ahí un estudio encargado, un productor teatral británico, llamado David King. Y según el estudio es Everybody Hearts de Ariel. Y según el estudio puede hacer llorar a siete de cada diez hombres y a nueve de cada diez mujeres. ¡Guau! Pero sin que... Está bueno. Pero sin que ahora me voy a decir, es que pensé triste por otro lado. Me fui por otro lado. Ya. Otra forma de... No, pero dígalo, dígalo. Bueno, entre la lista también está Candle in the Wind de Edelton John y The Living Years de Mike and the Mechanics. ¿Has matado, viste? Sí. Ya saben ya, cuando estén tristes no escuchan eso. Ya. Ya. Siguiente turno, por favor. ¿Voy a escuchar esa cuestión? Uno, uno. Último. Cuatro. Cuatro. Uno, dos, tres. R. R. Oye, ¿te tiene que quedar justo? O... Si paso... No, si pasa, pasa nomás. No, si pasa, pasa. No, porque si no... O se, o se, o se. ¿Se devuelve? No, estaríamos devolviendo. Estaríamos toda la noche devolviéndole. Vamos, cuatro. R. R. R con R cigarro. Ya. Tu primer tema. ¿Cómo fue que lo creaste y qué te inspiró? Mi primer tema. Si es que has creado un tema o has participado de algún tema de... El perfil de un asesino. O el primer tema que participaba. Ah, ¿ya puedo contar un poco sobre eso? Sí, sí. Esa es la idea. Ya. Cuéntanos. Cuando llegué a la banda, yo llevo tocando rock. Súper poco. Súper poco. Yo vengo del mundo del jazz. Y me dice, ¿te sugo yo, no? Ay, claro. Llevo como un año más o menos metido en el radio. Entonces, el Jaime me llamó, me dijo más o menos cómo era el tema. Y como que yo hiciera mi approach dentro de lo que yo conocía. Y fue súper extraño. O sea, tocar con distorsión. Para empezar, yo no tocaba con distorsión. Y no me acuerdo qué tema. Creo que fue Lissandra el primer tema que trabajamos. Que está en los que está el SSE. Y el arreglo que está casi a la pata de lo que hicimos ese día. Lo hicimos en un rato. En un rato así como trabajando por partes. Fue entretenido el proceso, de hecho. Y de ahí para adelante, ahora ya estoy súper más metido. Con el equipo y todo. O sea, me refiero a un equipo físico. Funcionando. Y me gusta harto. Me gusta harto. De aquí para adelante, yo creo que ahora trabajar eso. Y en vivo, que es lo que... Que eso es lo que produce el rock. Sí, sí. Jamás pude dejar el jazz, pero el rock. Qué bien. Viene a su gracia. Mientras no sea trap. También me encanta el trap de hecho. Una mezcla de... Sí, ahí se viene en noviembre. La banda se llama Mueres en el Mar. Y tiene un poquito de trap. Un poquito de música urbana. Un poquito de Leo Ray. ¿Cómo que te ve música? Una mezcla de... Una mezcla de trap, jazz. ¿Cómo sería eso? De ver. De ver. De ver, sí. Vamos. Vamos. Tres. ¿Dónde está ahí? No quiere salir. Tres. Doble B. Doble B, Cristiano. Doble B. ¿Cuál es la canción más deprimente? Ah, y dice también, pues, ¿cuál es la primera canción que se grabó en MP3? ¿Está bueno ese dato? Sí, está bueno ese dato. ¿Datos que importan? ¿Datos que importan? Tres de la mañana en un carretel. ¿Datos que importan? ¿Qué ha sido la primera canción que se grabó en MP3? ¿Datos que importan? En MP3. La primera canción. ¿Dos que importan? ¿Ha sido como el... 90 y algo? No, no le puse fecha. Mira que está. Estamos preguntando el año. No, 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 no. No hay nada así. ¿No queremos escuchar ese dato? Sí. ¿Ha sido como... La primera canción en MP3 es Tom Beigner de Susanne Vega. Susanne Vega. El Carl James Bradenberg, creador del MP3, la utilizó para probar su nuevo algoritmo de compresión de sonido, ya que pensaba que iba a ser casi imposible comprimir esa calidad de voz a capela. La canción es a capela, no sé si la han escuchado o si la recuerdan, ¿no? Buen dedito, Susanne Vega. Mira, déjame ver si la vamos a poner acá para que... Un pedacito nomás. Un pedacito nomás, porque si la escucha Facebook capaz que no se bloquee y después lo olvide. Sí, vos, yo decí vos. A ver, déjame ver si te ves una vez en el NAP. Susanne Vega. Déjame ver, bueno, sigamos mejor. Sí. Aquí estamos en la casa. Vamos, Chauquito, te toca. Vamos, vamos. Bien, Chau, llevo ahí bien. Bien, Chauquito. El cantante, uno, dos, tres, cuatro, cuatro. Ahora sí, ya la... Ahora acá está ahí. No, si esto no es cantar, me tiro a la edición. Sí, ya. Sí, pues sí, ya. Voy a cantar Cobra, güey. Ya, vos, Cristian. Esto, bien. ¿Se alcanza a escuchar una canción? Sí, bien. Eso es lo que yo tengo que cantar. No, esa es la canción que da en MP3. ¿Ven? Esa, esa canción. Esa era. ¡Ya! Tiene que cantar, pues. Deja buscar la tarjeta para que... Claudio se convenza. Y se convenza también. ¿No viste la tarjeta? Ahí está. No, yo te lio. Ya, vamos. Y dice que tiene que cantar a capela un tema musical. ¡Uy! Le va a reír. Pero ustedes no tienen temas con canciones. No, otra. Así que... Pero algo se le ha ocurrido. Así que ahora hay que buscar una canción que le guste y cantarla a capela. ¿Alguna estrofita de algo? Sí, alguna estrofa por ahí puede tener. Ahí te ayudamos si es conocida. Díganme algo. O pídanle por una de esas. ¿De los Beatles te sabía algo Claudio? Voy a ver en rap. ¿Puedo poner la letra en...? Sí, por supuesto. Pongan la letra. ¿Qué? Este cabrón, este cabrón. Sí, claro. Está bien. Está motivado. Está motivado. Está motivado. Por el tema que en inglés me cuesta poco. Entonces... Podría ser algo facilito. Estos besos son. ¿Qué es eso? Ya, si, al tiro me dice el weón. Díganme algo, yo lo canto. Busco la letra y la canto. Ya. ¿En español? Sí, po. Ya. ¿Algo de los tres sonidos, po? Eso. Sexo. ¡Sexo! ¡Dale! Igual sexo se lo saben todos, weón. Sí, si. La coreana, hoy tenemos que apañar. Sí, sí, po. ¿Qué es esto? Xvideu. ¡Oiga! Que busquen. Que busquen. Que busquen. Que busquen. Que busquen. Que busquen las palabras. Le salió otra cosa. Le salió otra cosa. Sí. Eh... Ya, po. Estrofa y el coro. Pues la primera estrofita y el coro. Sí. Ya, démosle. La primera estrofa y el coro. Mira, mira lo que voy a cantar. El mejor gancho comercial. Aplena tu liberalidad. Toca tu instinto animal. Rozando la brutalidad. A botar el coro. Que no vas a tocar. Sexo. Sexo. Sexo vendo. Sexo arriendo. Sexo, sexo. Sexo compro. Sexo vendo. Sexo arriendo. Sexo, 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 sexo. ¡Bien! Me está todo pronunciar esas palabras. Sí. Era horario en tabocas. Oye, ahí. Eh... Felicitaciones, Claudio. Sí. Está bien. Y a los prisioneros. Gran. ¡Bien! Los prisioneros. El próximo disco de Borja. Bien. Me parece. Ya. Ya va, Diego. Están todos peleados. ¡Oh! Oye. Oye. ¿Dónde está el radio? No. Está acá. No. Si está por allá. Oye. No. 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 Oye. A ver qué pasó por la selfie. Nos mostramos la foto de la selfie que subió en las redes sociales. No. No. Al Christian no se le pasa. No. No. Y la etiqueta. Sí. No hay una etiqueta. No más, cabrón. La cagué. ¿Cómo? La cagué en ese. La sacó y no la subió nada. ¿Me la subiste? Sí la subí, pero la subí así nomás. No hay una etiqueta. Es una hermosa fotolog nomás. Después la manda ahí por Messenger, dice. Qué bueno. Ya, mientras la buscamos. ¿La buscamos usted que yo? Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Ahí está. Ahí está. Bien. Bien, ya. Ya. Vamos. ¿En la R entonces? La R es la R. Dice así la pregunta. ¿Qué les dirías a tus seguidores acerca de seguir sus sueños y tal vez querer seguir tus pasos? Uhhh. No, seguir mis pasos. No lo hagan, no lo hagan. Bueno, en lo musical, por último. Hay una hermosa de parte de los integrantes de Cova Ruiz. Bueno, en lo musical podríamos decir. Exacto. No lo podrías decir, pero hubo una tecura, exacto. ¿Tampoco no musical? No vamos a... No, eso, eso. No, era más difícil que no damos bolsa. No, vamos a... Eh... Si quieren hacer lo que quieran. Hagan lo que quieran, menos lo que yo hago. Exacto. 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 Excelente consejo. Lo malo es que cuando le dicen eso a los políticos es un problema. Es lo que quieren. Ya, sigamos. Vamos. Uhhh. Ese fue el chavín de ese dado. Si. Bacana. Si. Fue como Rey Misterios. Ese tiró para afuera. R. R. Uy, esta pelea la cosa, cabrón. Mira a Manu que le se llama a Matías. Si, esta pelea la cosa. Oiga, pero no lo ponga así, pues. ¿Qué está pasando ahí? No, pues viste que con la canción de sexo ahí a... Ya, R. Se entusiasmó. Se entusiasmó. Sí. Se entusiasmó ahí. Se activó. Se activó ahí. Se activó ahí. Ya. La pregunta dice así. A ver. Exacto. Ahora, ¿qué les dirías a las personas que no les gusta tu arte o tu música? En este caso. Aplicable a todo. Qué bueno que se dieron el tiempo de beberlo. O escucharlo. Y que salgan a la mierda. Y hagan la hueca que quieran. Y hagan la hueca que quieran. Va a ser la frase del programa. Sí. Hagan la hueca que quieran. Eso. Gracias por el tiempo de escucharnos. Eso. Gracias por el tiempo de escucharnos. Gracias por el tiempo de escucharnos. A los que no les gusta tu música. Ya. Para acá. Gracias por el tiempo de escucharnos. Gracias por habernos escuchado. Ya. Por su atención, gracias. Por su atención, gracias. Vamos. Siguiente turno, por favor. A ver. A ver. Y aquí. Le sale. Un 1. 3. ¿No? Sí, estoy acá. ¿Dónde está ahí? De adelante. 1, 2, 3. Bravo. No. 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 No, no. El perfil de un asesino. No. 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 Siguiente turno. Visto y hay una loca más bien. Ya, Claudito. 3, 4, 5. ¡Envious de'RE saudí cariño! ¿Te apuro llegar a las chelas o no!? ¡Has部分? Ya cancelled! Price minded times. Muy intenso. Tegen vez que siempre llegan a las chelas, no se hicimos falta auspiciador. Tr entspiciador ja ja ja. se sacará un6. Oh ohh olacak. Bueno, una kepadaę. ¡Nadie llegó a las chelas! Nadie llegó a las chelas! ¡Bueno quien llegó a las chelas! Oye pero ese es importante. Para banda! Oye, es que estábamos hablando de eso porque Siempre pedimos un auspiciador para ese momento Para la chela Sería interesante ser algo ahí con el... Así que si alguien quiere un auspiciador Ya Y si no, hagan la hueá que quieran Mira, y la pregunta La vamos a hacer, Iván, porque dice ¿Qué le dirías A tus compañeros de banda que nunca Les has dicho? Corta, corta Es que creo que se lo he dicho todo Pero si al contrario Lo que piensan, tendría que ser algo positivo La buena negativa La negativa ya está dicho Está recontradicho Mira, para ser sincero, yo soy súper directo Y soy así con toda la gente O sea, nunca me guardo nada Siempre trato de ser claro Bien Eso es lo bueno No hay nada que les quieras decir Así como... Ya está dicho Háganla lo que quieran Es la frase Ya, me parece Oye, ¿te viste ya, Matías? Ya Oye, el último Vamos A muro uno A muro uno 3R Oye Es tan bueno que opinemos todos Vamos ¿Conoces la ley del 20% de la música? Bien ¿Y qué nos podrías comentar? Ah, esto me gusta Quiero escuchar Quiero escuchar Sinceramente la conozco Muy buenísima Sé que se tiene que respetar Esta ley en todas las radios Pero al final de cuentas No alcanza mucho Para los artistas Ganar el porcentaje que se solicita Pero más allá en detalle Lo desconozco Como que también me despegué un poco las radios Pero a tu parecer ¿Sirvió para algo? ¿Sirve para algo? Sí, o sea Mira Sería muy canada decir Oye, da poco Porque Esto tiene que ser mucho más Tiene que ser así como Brasil Claro Como que Tienes que tener Casi 100% de música Creo que en Brasil La ley es como 50 Sí 50 Entonces Yo creo que Igual Chile Debería pegarse El saltito ¿Cachai? Y ir un poquito más allá Pero también eso ya es parte de De la SCD Si no estoy mal O del gobierno ¿Cachai con la ley? Ahí es todo medio Transfuga Como he dicho Todo el rato Político Oye Pero hay una Cosa que siempre dicen los músicos Que es como obligación ¿Crees que debería ser ley? ¿O no debería ser ley? ¿No debería existir como ley? Hay otro tema Porque Aquí Si no fuese por obligación Muchas cosas no serían así Yo siento como que Siento que Para que se respalde Y se proteja Debería haber Igual por obligación Y todo Encontraron una forma De salir Y Y que no se aproveche eso O sea Lo hacen en tandas De madrugada Sí La gente de la parrilla Es la misma Que está siempre dando vueltas No hay un porcentaje Como de música nueva Que puede ingresar a los radios ¿Cachai? A mí me parece Que no sirvió de nada Que es mula Que de verdad Que es una ley Que es para dejar contenta A cierta gente Pero que no sirve de nada Es muy poco Lo que dices tú es cierto Se pasa una hora Que no la escucha nadie Siempre son los mismos Eso no quiere decir Que son bandas Que no nos gusten Son bandas Los mismos 20% de antes Pero ahora por lo mismo Exactamente Entonces A mí en lo particular Igual claro Es penca Porque al final de cuentas O sea Si te ponía a pensar Chile Antes estamos hablando Que tú te metías en internet Y había un boom De bandas nuevas ¿Cachai? Y puntualmente Que si tienen Yo creo Yo les pongo ficha a todas ¿Cachai? Independientemente Si te gustan o no Pero Supongamos Con el caso de Brasil Los buenos Exportan música ¿Cachai? Es un país Que exporta Porque se dedica Como a levantar el tema Y allí falta eso Un poquito Porque Si bien o mal Creo que Chile Está dando un gran paso En ese sentido De que ya hay más bandas Más comprometidas Y hay más gente Que está tocando ¿Cachai? Muy buenas músicas Entonces loco Apoyémosla a todos ¿Cachai? Y que no sea tampoco Solo en las radios O sea Yo Para mí Si tuviera la oportunidad De tirarle la oreja A muchos locales A muchos espacios Que igual De repente Las bandas Les tienen que decir Oye ¿Cachai? Puta Veamos tus redes sociales Para cachar Cuanta gente De ahí Exacto Puta Lo escucho medio extraño Porque al final de cuentas Lo bueno es estar engañando La gente Porque la mayoría De las bandas Son pocas La gente que va A menos que salgan Las más conocidas ¿Cachai? Pero ¿Cuántos son? De un universo de 100 Deben ser 10 ¿Cachai? Yo creo que También las leyes Son para poder cambiar El pensamiento De la gente Como si Educar un poco A través de las mismas leyes Como Sí, pero la ley Debería ser más positiva Totalmente ¿Cachai? Totalmente Y lo otro es que Siempre hay la forma Como de 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 sacar La Como poner la música En la madrugada ¿Cachai? Siempre es tan Buen espillo En que Se saca la gola De alguna forma Pero Sí, pues Falta Educar a la gente Y decirle Puta Que tienes que consumir La industria De tu país Eso Igual el tema social Es complejo Porque aquí lo único Que hacemos Es consumir música De afuera Y en Brasil Por ejemplo Tienen demasiada música Y ellos tienen Por costumbre Más que de la ley Consumir su propia música ¿Y qué opinan? Por eso la gente Va a dar tributos Sí Sí Círculo vicioso Como que Ayudan un poco A que Cambie todo De a poco ¿Y chiquillos ¿Han escuchado algo De la ley De los teloneros? Sí De hecho Pensaba que era Me parece maravilloso De hecho Yo hace poco Tuve la oportunidad Bueno tuvimos la oportunidad De ser invitados A avanzar la SCD Con Cristian Cristian lamentablemente No pudo ir Pero yo sí fui Se creó MAMCHI La La Este CREM Esta asociación De Managers De Chile Tuve la oportunidad De ir Y Se trató El tema De los De los teloneros Y Si realmente Se va a cumplir Lo que escuchamos Lo que nosotros Escuchamos ahí Se viene bien Bien Ojalá que sea Algo más serio Que sea algo Más cierto Que la ley Del 20% Que yo Insisto Que fue como Para dejar Tranquila a la gente Nomás Pero no se Como una píldora Claro Sí Como una dipíldora Como una aspirina Así que No Tengo también Que podríamos estar hablando Si hablamos de políticos Si hablamos de políticos Pasa casi todas las leyes Llega a la final Sí Ahora le va a salir uno Y vamos Que tiene que ¿Cuándo le va a sacar un uno? Bien Al fin Al fin Al fin Al fin Bueno chiquillos Pasaron todos El El También Bueno chiquillos El perfil de un asesino Así que vamos a hacer Que ingrese la modelo Para que No Tenemos El auto Cero kilómetros Por favor Leo Rey Entra Leo Rey Escucha cerveza Sí No En todo caso Hay una guarda ahí Pero parecen té Así que no Nos faltan Alguien nos dijo Que ya trae un frigorífico Una vez No No me lo cuento Ya Oye Pero el premio Es que vamos a retirarnos Con el programa A cerrar el programa Con el perfil de un asesino Escuchando Algunos Nos quedan temas Uno de los temas De ustedes Nos vamos a ¿Qué les pareció el juego chiquillos? Bueno ¿Salió la palestra Leo Rey Si Si Leo Rey No está escuchando Lo invitamos A que venga también Si También Bueno chiquillos Que les haya gustado Así que Buenísimo Me carece Oye Se nos pasó el tiempo Volando como siempre Pero eso es lo importante De este programa Que disfrutamos Y nos entretenemos Y los invito Como siempre Que ingresen A rockandrosling.com Porque tenemos Información Para todos los gustos Teatro Cine Fiestas Televisión Y también Por supuesto Algunos eventos Que tenemos Para que disfruten Y el raconto Va a estar El martes Martes Gracias El martes René Si Por ejemplo Para tener su tiempo Muchachos Para tenerlo También Recordemos que WWE vuelve a Chile Así que vamos a ver Si estamos por allá Sacando algunas imágenes En la conferencia de prensa Catoni También va a estar Presentando Nueva formación Así que tenemos Toda la información En rockandrosling.com Para que ingresen Sí Ahora Jorge De los asociados Él dijo que era él Después vino Jorge De los asociados Y dijo No Soy yo Así que Y por supuesto Antes que se nos olvide Tenemos Mauricio Por favor Puede mostrar Chiquillo Me puede pasar Para que mostremos Ahí las Invitaciones Y lealas también Porque no me acuerdo Sí Del Rocat Fest Y el Rocoleta Fest Exacto Tenemos el Rocat Fest Y el Rocoleta Fest Y el Rocoleta Fest Que para Regalar Esas invitaciones Tenemos ahí Son para El noviembre Y octubre ¿No? Sí Mira El Rocoleta Fest Es para el 26 de octubre Cristian Y el Rocat Fest Es para el Te digo al tiro Noviembre 16 de noviembre 16 de noviembre Tenemos ahí Invitaciones para regalar Para que Nos escriban Nos pregunten Y ahí las vamos a regalar Y las vamos Bueno Si las bandas quieren ir También les regalamos Sí Cristian también Nuestros amigos Y eso mismo También Estamos también Regalando entradas Aquí mismo Sí Nuestros amigos de MOVE También tenemos invitaciones Para MOVE El camping Que se viene con música En vivo El afiche antiguo Sí El afiche antiguo Creo que agregaron más bandas No sé Pero el 30 de noviembre El 30 de noviembre Y el 1 de diciembre En Chita que lindo Kilómetro 57 Ruta 5 Sur Haciendo el juego en vivo En vivo allá Esa es la idea Así que en el MOVE Festival MOVE Lo pueden buscar Para que disfruten 40 bandas Era más o menos Sí Ya ni me acuerdo Como 40 bandas ¿No? 60 60 bandas Me había quedado chico 60 bandas Se venden con derecho al camping Con camping Y varios lugares para los niños También Van a ser Familiar Así que para que se porten bien También se iban al camping Vamos a estar como con Programas Sí Esa es la idea Vamos a intentar Familiar como gustarlo Sí Así que Se sumaron los amigos De Assembler también Sí Se sumaron a sus redes ahí Sí Mira Se sumaron al Fue el contacto Saludos para Carlito Y Carlito en Mala Sí Saludos a los amigos De Festival MOVE Y bueno Tenemos como siempre Regalos ahí Y vamos a estar avisando En las redes sociales Exacto Y en todas partes Y hablando de eventos Sí Vamos Queremos saber Si Covarrubias Tiene algún evento En carpeta Y también Tenemos un mega evento Esto va a ser el día Viernes 6 de septiembre ¿Con Leo Rey? No, no Sin Leo Rey Va a ser En la Casa de los Diez La Casa de los Diez Sí Es un centro cultural Que está ahí Santa Rosa Exacto Casi Va a ser bajo el marco De Bueno ¿Cómo se llama El evento ¿Juntual? No, no Bueno Sonido replicante Sonido replicante Este es un evento Que está armando Nuestro sello Samsara Records A quien les mandamos Un fuerte abrazo A los chicos Con Ciudad Extraña Que es un colectivo Y puntualmente Vamos a estar tocando Con unos artistas Que hacen música electrónica Que van a estar Ese mismo día Y nosotros Vamos a aprovechar La instancia Y lanzar nuestro tercer single Que se llama Caracal Y están todos Totalmente invitados Las entradas Están a 3.000 creo Y si las compran Con anterioridad Van a estar a 2.000 ¿Con ustedes mismos? No, claro O directamente Con la organización Del evento Pueden encontrarlo A través de las redes sociales Samsara Records O nosotros Y están todos invitados ¿Qué día es entonces? Viernes 6 de septiembre Viernes 6 de septiembre Exacto Tres Luquitas Y dos Luquitas Va a ser a la Prácticamente comenzando El 18 Exacto Va a ser a la 9 de la noche Así que Casa de los 10 Casa de los 10 Cobarrubias Exacto Ya sabe ya Así que si quieren escuchar Temitas de 20 30 minutos Si la gente quiere contactarnos A otros Redes sociales Facebook Instagram Arroba Cobarrubias 1.cl O arroba Guión bajo 1.cl También Solo simplemente eso Cobarrubias Sí Y bueno De pasada También queremos mandar un saludo A nuestro baterista Que no puedo venir para acá Que de estar dando Jugo 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 Dije que dando clases Jugo Estaría feliz aquí cuando Jugo Dando clases de batería Dije que ya va a dar jugo 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 Y por el lado de El perfil de un asesino ¿Tiene algún evento en carpeta? No todavía Pero estamos agendando Queremos Algo como para Octubre Noviembre Sacar una fecha Para reforzar también Los lanzamientos Que se vienen Jugo 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 Estamos trabajando en eso Trabajando por ahí Se acercan invitaciones De conciertos Nos pueden Encontrar en Arroba El perfil de un asesino En Instagram Lo mismo en Facebook ¿Canal de YouTube Igual el perfil De un asesino? No Creo que no sé No, todavía no tenemos Muchos seguidores Para personalizarlo Pero Se puede buscar directamente Y aparecer Pero tienen su material Igual Claro, todo con el nombre Pero más que nada Por el usuario Y en las plataformas digitales Todo El perfil de un asesino Arroba Diesel Todo Toda la Más de 100 Plataformas Sí, hoy en día Hay tanta plataforma Así que ahí es cosa Que realmente invitamos A escuchar el perfil Un saludo también A los cabros Al Ben Al Nacho Al Nacho A los chiquillos Sí A la familia También A la familia A la agencia A la cabra Que nos ve en el Instagram Y al sello Calla Libre Que nos acoge Para acá Buenísimo Tremendo Oye, se me pregunto Tu palabra era buenísimo Buenísimo Pero bueno Pero buenísimo Buenísimo Oye, Mauricio Bueno, vamos a cerrar el programa hoy Y también cerramos la temporada Vamos a irnos a descansar Necesitamos desconectarnos Yo sobre todo Que ya Estoy Veo todo cuadrado ya Muchas pantallas Sí, muchas pantallas Y bueno Vamos a descansar Descansar A recuperarnos Para volver con más energía Con todo En octubre En octubre Y en septiembre Vamos a andar vagando Vamos a andar por ahí Descansando Revolta en algunos eventos Por ahí Hay que descansar Hay que descansar Sí Bueno Sí, hay harto que hacer ahí también Así que Pero no nos vamos a desconectar Tanto de rockandrolling.com Y de dominacion.cl tampoco Así que Bueno Vamos a despedirnos Quiero agradecer Como siempre A todos los que Se unen a la transmisión A los que lo ven después A los que nos saludan A los que nos comentan Para que Sigamos haciendo Lo que nos gusta Y seguir mostrando La música chilena Bueno No solamente chilena Sino que Viajando también con la música Por otros países Que nos contacten Y llegan a Rockandrolling.com Y a dominacion.cl Y como siempre Invitarlos A que salgan de sus casas Disfruten Si no tienen ni uno También Hay lugares que son gratis Consuman cultura Consuman cultura Como lo dijo Mauricio Gracias Mauricio por lo Y bueno Despedirnos nomás A nombre de Cristian Blas A nombre de Mauricio Y nos vamos a ir Con el perfil de un asesino Y el tema Podría ser Lissandra Lissandra Sí Y el tema Lissandra Lissandra ¿Lo quieren ver en video? ¿Se puede? Sí Nos vamos En vivo en la sala SCD Lissandra Y nos despedimos Con el perfil de un asesino Atentos a Rockandrolling.com A dominacion.cl Volvemos En octubre En octubre Vamos a ver aquí Hoy se me fue el Se me perdió Ahí está Ahora Se me pasa rápido la hora Nos despedimos Y nos vamos con Lissandra El perfil de un asesino Vamos con el video Lissandra 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 En medio de la noche De humos, risas, golpes Hace inspiración Frente amor Fragismo Frío y falso Se nos metió mi atención Como tu mirada me acogió Una nueva humanidad me abraza Mi dolor Y en mis ojos Su retina Me dejaste ver Un abrazo a mi pasado Me protejera tu piel Cosándote a sonrisa Me dejaste ver Que tu mirada tus miedos Que en mi instinto Y no se los de hoy Submergido en esa lucha Y ahogado en él Que en tu sueño Y en tu sueño Que en tu sueño Que en tu sueño Tu mirada Me aprepasó A un sueño A un sueño Y cuidar a tus miedos Que en mi instinto Que en tu sueño 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 Un abrazo a mi pasado Me protejera tu piel Cosándote a sonrisa Me dejaste ser Que en tu sueño Que en tu sueño Que en tu sueño Que en tu sueño Me siento De no ser No ser Escozando una sonrisa Me dejaste ver Que en tu sueño Que en tu sueño Que en tu sueño Me siento De no ser No ser No ser No ser No ser Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.